Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar, vengo a darle la razón de lo que yo hice mal. Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar, vengo contigo a llorar, vengo contigo a llorar. Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar, vengo contigo a llorar. Vengo contigo a llorar, vengo contigo a llorar, vengo contigo a llorar. Vengo contigo a llorar, vengo contigo a llorar. 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 Y tus manos como si este papel, que echas a la basura que no sabes que hacer Vienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo, no me echas a perder Y lo que el tiempo, me quita el tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor Por qué me digas y dan mi vida, dando herida a mi corazón Tú que me viste contra mí fue el poder, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueños de amor, ay, ¿dónde hay para qué? ¿Qué será, mi vida sin ti? ¿Qué será, si no puedo vivir? ¿Qué será, mi vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será, mi vida sin ti? ¿Qué será, si no puedo vivir? ¿Qué será, mi vida sin mí? ¿Qué será? Oye, cariño Saludos, saludos para Houston, San Antonio Adiós, mireles 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 ¿Qué será, si no puedo vivir? ¿Qué será, si no puedo vivir? ¿Qué será, si no puedo vivir? ¿Qué será, si no puedo vivir?